¿Y qué tal te lo has pasado? ¿Qué te ha dicho la gente por acá? ¿Qué tienes que ir a probar? ¿Qué te ha gustado? La gente me ha dicho de los tacos de lenguas. Entonces, fui y me encantaron. ¡Uf! Los taquitos de lenguas. De lenguas. Y yo es que, vale, pues dale. Fui con mi manager y el equipo. Y el equipo es que, ok, si quieres, dale pues. Y fuimos. Uf, man. Comí como unos seis, creo. ¡Órale! ¿Qué pasó ahí, Curly? Veo, ahí, ahí. Veo dónde quedaron los seis taquitos que te echaste, mi hermano. Se fueron por ahí. Se fueron por ahí. Se fueron por ahí. Al fin soy, sí soy artista, pero igual, soy humano, soy fan de la música. Sí. Voy a ser sincero, tranquilo. Tampoco voy a decirle que ¡wow! Pero me entiendes. Entrar en modo fan, claro. No, pero en verdad... ¡Jajaja! ¡Wey! Amigos de hoy, 89.7. Te digo que gritamos mucho los locutores aquí en esta estación. Ladies and gentlemen, estoy bien, bien contento porque justamente le estaba diciendo, me acabo de echar un cabado a tu música, mi hermano. ¡Qué buena música estás haciendo! Gracias. Y me encanta decirte, bienvenido a México y está con nosotros, queridos radio oyentes del 89.7. ¡Chico Curly Hit is in the house! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Tu primera vez en México? Mi primera vez en México, sí. Primera vez. ¡Uf! ¡Chévere! Oye, muy bienvenido. Espero que te la estés pasando muy bien. ¿Y en cuántos días tienes por acá? Desde el viernes o como casi como unos... Desde el viernes, entonces... ¿Cuatro? ¿Cuatro días? Sí, cuatro días. Unos cuatro días. ¿Y qué tal te la has pasado? ¿Qué te ha dicho la gente por acá? ¿Qué tienes que ir a probar? ¿Qué te ha gustado? La gente me... me han dicho de los tacos de lenguas. Entonces fui y me encantaron. ¡Uf! Los taquitos de lengua. De lengua. Yo es que... vale, pues dale. Fui con mi manager y el equipo y el equipo y que... ok, si quieres, dale pues. Y fuimos... uf, me... comí como unos seis, creo. ¡Órale! No, pues es buena marca. Oye, para ir empezando, a ver si no te agarró la venganza de Moctezuma. Que a ver, mi hermano, a la venganza de Moctezuma le decimos nosotros a... a esto que de repente te confías de más, llegas y comes tacos y de repente, pues la especia tiene sus consecuencias gastrointestinales y no sales del baño. Así le decimos nosotros a la venganza de Moctezuma. ¿A qué hablando de eso? Dime. Curly head. Dime, dime. Te vi en el vaivén. Ok. Te vi en el vaivén. Eh... aparte, vi... 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 vi las fotos. Chico... curly head, heroico, arriba del escenario, y pasaba una foto, y pasaba otro. Llego al final de la foto y veo que también le gustó el baño. Le gustó el baño del hotel. ¿Qué pasó ahí, Curly? Veo... ahí... ahí... veo donde quedaron los seis taquitos que te echaste, mi hermano. Se... se fueron por... Se fueron por ahí. ¡No! Se fueron por ahí. Ha sido la foto más épica que te has tomado en México, hermano. O sea, estuvieron muy buenas las del vaivén. Pero... Pero eso estuvo... Especial. Para los que no sepan de lo que les estoy hablando, Chico tiene una serie de fotos donde, sí, aparece efectivamente en el escenario de vaivén, todo espectacular, y llegas al final de ese álbum, y ¡pum! Aparece Chico desde el trono, le decimos en México. El trono, sí, así se dice por favor. Desde el rey de porcelana. ¿En Panamá también le dicen igual? El trono, sí, también el trono. Sí. El trono. Bueno, pues, oye, ese es nuestro asiento sagrado. Oye, estás viviendo un chorro de cosas nuevas en tu vida. De repente, ya seas música, pero creo que está alcanzando un nivel de relevancia sumamente importante. Y me parece, mira, en este tiempo que llevo haciendo medios de comunicación, entrevistando artistas, siempre hay una peculiaridad que los que triunfan son súper agradecidos con su equipo, con su management, con la gente que les rodea. Y me encanta porque tienes una ideología muy así, ¿no? Del agradecimiento a la gente que te tiene aquí, ¿no? Sí, sí, pues, a mí, yo siempre he sido ese tipo de persona que agradezca, en verdad. A mis fans, yo siempre le digo gracias a mi gente por todo el apoyo. A mi equipo, siempre le digo gracias por querer mi visión, porque no todo el mundo cree en la visión, en tu música, en ti. Sí. Siempre estoy agradecido con todo el mundo que en verdad quiera trabajar conmigo, que me apoya. Y sí, en verdad. Bravo, porque neta no todos los artistas tienen esta visión. Bueno, y me queda claro que destacando que, bueno, eres una parte de esta maquinaria, que es obviamente fundamental, pero también como todos los engranes, ¿no? Tienen que ir haciendo match y tienen que irse moviendo todos al mismo tiempo. Vámonos un poquito hacia atrás, porque me llama muchísimo la atención, bro, que probablemente, si no estuvieras aquí platicando, probablemente estarías en una cancha de fútbol. Esto me voló la cabeza. O sea, hermano, tú estabas destinado a reventarla en las canchas y de pronto por X, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa transición? A mí, yo jugaba fútbol desde pequeño. Sí. En la high school también jugué fútbol. En el medio de eso de high school tenía becas. Ok. Entonces, ahí fue. O sea, ¿eras muy bueno entonces? Sí, sí jugué. ¡Wow! Muy bien. Y en medio de todo eso, como del soccer en la high school con becas, me invitaron a hacer música. Y yo no hacía música y dije, ok, cool. Hice una canción. ¿Amigos o...? Sí, un amigo, un amigo africano. Ok. Africano. Sí, me invitó, grabó una canción, hice un soundcloud, la subí, y después ya el próximo día ya tenía como dos mil reproducciones. Oye, o sea, fue como casi sin querer. Sin querer, sí. ¿Y qué fue este magnetismo que sentiste en el momento que, wow, dos mil reproducciones al primer día? O sea, porque, a ver, una cosa es cómo te puede impresionar el número, pero otra decir, oye, quiero seguir haciendo esto. Sí. ¿Cómo sucedió? ¿Qué decidiste decir, ok, esto me encantó hacerlo? En verdad, con ese mismo amigo, terminé pasando todo ese verano con su primo, que también es productor. Ok. Y nos metimos y nos divertíamos con la música. Sí. Sí, solo creamos música y con el tiempo me di cuenta y dije, wow, en verdad me gusta hacer música, me gusta escribir mis canciones, ser parte de todo el proceso, pues. A mí me gustó mucho y sí, me involucré muchísimo con la música. Ok. No, 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 está, 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 está fabuloso. La verdad es que te felicito. ¿Cuándo, cuándo es que empezaste a hacer música? ¿A qué edad? Ah, 17 en el 2019. Ok. Sí. Oye, no tiene, no tiene nada, no tiene nada que empezaste a hacer música. Y, y platícame cómo es, a ver, subes tu canción a iCloud, te das cuenta que, que, que es un hit. ¿Quién te descubre? ¿Cómo te descubre? ¿Te presentaste en algún lugar? ¿O cómo, cómo fue esa conexión que ya empezaste a, a profesionalizar un poco más el proceso de tu música? Ok, so Spotify tiene un, un botoncito como una opción de mandarle la canción a los, a la gente que trabaja en Spotify. Sí. Y mandé mi canción y parece que le gustó mucho y le posaron, la pusieron en playlist de Spotify por todos lados. Como en una semana la pusieron como en 10. ¿Cómo? Y así fue que empezó. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo crees? O sea, mandando a la curaduría, es que hay un proceso para los músicos. Sí. Donde tú mandas a pichar la música para ver si quedan ciertas playlists. Exacto. Y de repente hay alguien que escuchó y ahí fue donde todo cambió. Ay, sí, fue. El equipo me acordó, sí, que una de las, las que trabaja en Spotify me mandó un mensaje que le gustó mucho mi canción. Y después, claro, poco a poco el equipo de Spotify se descubrió, pues, a Chico Curly Head y así fue con las otras plataformas y, sabes, así. ¿Esto fue antes de, de The Dreamer? Sí, como casi un año antes de The Dreamer, sí. Ok, ok. Entonces, ya tienes un rato así. Oye, que hablando ya, ya que estamos entrando en el terreno de, de The Dreamer, para los que no sepan, es tu más reciente material, es, es, es tu EP. Sí. Y que ahorita lo, lo andas promocionando. A mí me llama mucho la atención cómo, cómo es tu proceso. A ver, porque escuché esta, esta canción que tienes, este, la última que, que lanzaste, que es este featuring. De pronto, tu, tu parte donde cantas tú es, es muy atmosférica. Sí. Y de repente, se siente como un punto y aparte, y donde empieza la parte del featuring, se vuelve como, como, como más trap. Sí. Se vuelve como más trap. La, la canción, me encantaría saber o que nos compartas un poquito. Escribes primero la letra, te mandan un beat, vas al estudio de grabación. ¿Cómo, cómo es tu acercamiento con la creación de, de la música? Esa canción, en verdad, demoró porque eran dos canciones. Eran dos canciones. Ok. La primera parte la grabé en, en la sala de, de mi amigo, en su sala. ¿Del, del mismo amigo? Sí, del mismo amigo, lo grabé en su sala. ¿Del, del amigo que te metió a la música? Sí. ¿Sigues, sigues trabajando con él? Sí, claro. Wow. Esa es mi, mi bro, como se dice. Wow, 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 wow. Sí, la, esa es la primera parte la grabé en su casa. La segunda parte, se grabó en un Airbnb en Miami. Pero, y me acuerdo que eran dos canciones y me gustaron muchas, pero yo dije, no, yo creo que voy a agarrar la mitad de esta, la corto y esta mitad y la puse junto y hicimos el merch. Y de repente el productor nos dijo, estás loco, chico, ¿qué te pasa? ¿Cómo vamos a juntar? El productor me quedó como que, ok, vamos a intentarlo, pues, para ver qué sale. Y yo dije, vas a ver, vas a hacerle algo cool. Y salió y el productor me dijo, oh, wow. Oh, wow. Tenías que comprender. Sí, yo le dije, te lo dije. Y sí, en verdad fue un proceso interesante porque nunca había hecho algo así. Claro. Nunca me había demorado tanto tiempo con una canción. Y sí, me salió la canción así, me gustó muchísimo. El equipo le encantó también. Sí. Y es que, vale, vamos. Oye, y otra cosa que noté es esta dualidad de idiomas. O sea, hay como, no sé si un 50-50 en cuestión de inglés, español. ¿Cómo es que se da esta amalgama? ¿O cómo decides tú de pronto aventar un estilo así que es peculiar? Es peculiar. En verdad es natural. A mí me sale natural. Yo nací en Panamá. Viví casi 10 años en Panamá. 10 años en Atlanta. En verdad tengo esa mezcla así bien spanglish, como se dice. Y yo no pienso mucho que, oh, vamos a hacer esta línea en español, esta que viene. O sea, cómo me salga, cómo se sienta bien, pues, para mí. Que si me dijeras, I'm American y soy panameño, las dos. Las dos. Exacto. La creo, eh. Se la creo por completo. Oye, qué buena mezcla. Y hablando un poquito de esto, compones todas tus canciones, ¿verdad? Tengo entendido. Sí, yo escribo mis canciones. Me gusta ser parte de todo el proceso, en verdad. Porque yo me considero un artista, entonces, para mí, yo me tengo que sentir bien con el beat, con las letras, con el flow, con todo. Entonces, como que me gusta ser parte de todo el proceso, sentir todo el proceso y que en verdad me gusta. La pregunta del millón de dólares, ¿cómo empezaste a sentirte artista? Digo, con todo lo que hacías anteriormente. Es que, a ver, lo digo porque creo que la primera vez que haces una canción, dices como, wow, no sabía que podía hacer esto, hermano. O sea, es como una sensación rara. Pero llega un punto donde tú de pronto, supongo que dices, ok, I'm an artist. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo diste, cómo diste con eso? Tuviste que hacer tu primer EP para oficializarlo. O en qué momento dijiste, ok, no más fútbol, soy un artista. Mi último año de high school, porque a mí, como te dije, podía ir a jugar fútbol, pero el fútbol toma mucho tiempo. Sí. Y la música también. Sí. Y claro, no puedo hacer los dos. Y algo en mí me decíais, que le diera un chance a la música. Y decidí eso, le diera un chance a la música, puse mis becas al lado. Sí. Y yo es que vale. Difícil, porque aparte tú lo dices bien fácil, como si no pasara nada. Pero yo me imagino que tus, eh, tus padres en algún punto les dio el infarto de decir, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo, cómo se vivió eso dentro de tu círculo familiar? En verdad, mi mamá siempre me ha apoyado. Ella siempre me ha dicho que lo que yo quiera hacer, ella me va a apoyar. Después que no sea nada malo, claro. Sí, 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 claro. Sí, siempre me ha apoyado mi mamá y mi familia, mis hermanos, mis hermanas. Mis amigos. Y para mí fue más como que, no sé por qué, pero algo me está diciendo que le dé un chance. Y eso fue lo que hice y aquí estoy. Oye, y al llevar poquito me imagino que estás apenas como, eh, a ver, ya llevas un rato, ya llevas un rato haciéndolo de forma profesional, que supongo que, por ejemplo, no sé, ahorita que te veo que estuviste en el vaivén, supongo que estás conociendo a muchas figuras que yo creo que no soñabas con algún día de pronto estar compartiendo escenario. Platícame un poco de con quién has coincidido o de qué forma o a quién te ha acercado esto que estás haciendo con gente que tú admiras. Ok. Por ejemplo, como Gary V. Ok. Igual, soy hermano, soy fan de la música. Sí. Voy a ser sincero, tranquilo. Tampoco voy a decirle que, wow, pero me entiendes. Entrar en modo fan, claro. No, pero en verdad, no, pero en verdad, no, pero en verdad, no, estuvo muy bueno de decir, bro, vale, wow, wow. Sí, pero igual, como a mí me gusta mostrar apoyo a lo que me gusta, a lo que me apoya a mí también, entonces, claro, que soy fan de artistas, pues, como diría yo. Sí, buenísimo, buenísimo. Y alguien que hayas conocido y que digas, uff, yo creo que no, o sea, que te hayas a lo mejor decepcionado de decir, no era lo que esperaba, o sea, que realmente a lo mejor ibas con ilusión a querer conocerlo o algo que digas, uff. Yo diría algún, como, no artistas, pero a lo mejor un productor. Ok. Voy a decir nombre, pero sí me ha pasado y lo esperaba algún día y pasó y normal. Sí. Sí, tranquilo. O sea, no te quitó el sueño. No, tranquilo, es que cool, por así decirlo. Ay, oye, pues qué joya, qué rica plática estamos teniendo. ¿Cuánto tiempo te quedas más por acá? ¿Hasta el jueves? Hasta el jueves. Hasta el jueves, ok. Bueno, te vas a estar un ratito más. Sí. Este, espero que te sea leve la promoción, ¿no? Para que no andes tan cansado. Y escribí algunas frases aquí porque me gustaría hacer un intercambio cultural contigo. Ok, vale. Se llama frases from the hood, que if you want to survive in Mexico, you must learn this. Ah, vale. You must learn this. Vale, vale. Entonces va a estar bueno porque yo te voy a enseñar algunas palabras, pero al mismo tiempo tú me vas a enseñar frases que a lo mejor sean muy conocidas en Panamá, pero que no sean como tan conocidas en todo el mundo, ¿no? Como para ir aprendiendo. Vale, te doy frases de Panamá y de Atlanta porque soy los dos. Ok. Me parece bien. Ya, yo diría que así es más fair. Me parece un trato justo que, por cierto, The Dreamer, no se les olvide, está en todas las plataformas digitales, Ladies and Gentlemen. Si se lo encuentran, streamenlo mucho, denle mucho play a este featuring que tienes con Ana Mancebo. Ana Mancebo, sí, uff, artista de España, muy talentosa, de verdad. Ah, sí. Antes de pasar a lo de las frases from the hood, ¿cómo se da esta relación de que una artista española de pronto se amalgame con tu música? En verdad Ana fue la primera artista que en verdad me dijo, hey, chico, no sé si sabes esto, pero hay esta persona que a lo mejor te puede ayudar con esto, con esto y lo otro. Y en verdad ella me ayudó mucho, por eso es que es la única artista en el proyecto. Ok, buenísimo. O sea, es tu único featuring del The Dreamer. Es ella. Ok. Y aparte, temazo, temazo el que se aventaron. Rompió, ella rompió. Uff. Sí, es lo que te digo, cuando entra Ana en el featuring, que entra como este beat, súper trapero, boom, o sea, delicioso, delicioso, check it, check it, check it, está muy, muy, muy bueno. Pero bueno, vámonos a esto del intercambio cultural. Primero te voy a decir, hazme el paro, hermano, hazme el paro. De entrada yo te quiero preguntar, ¿qué entenderías tú por hazme el paro? Uff, hazme el paro. No sé qué me ayudes. Yo, sí, que me ayudes, yo diría. Exactamente, aquí decimos, tírame paro o hazme el paro. Ok. Por ejemplo, si a mí me gusta una amiga tuya, te digo. Ok, vale, vale, ahora sí tendría. Oye, hazme el paro con ella, hazme el paro con ella. Así es como se aplicaría. Ahora tú, comparte ahí alguna frase from the hood, ya sea de Atlanta. En Atlanta se dice, yo, put me on with her. Put me on. Put me on her. Put me on. Put me on. Así tal cual. Sí, put me on. Bro, put me on. Bro, put me on. Come on, come on, man. Put me on, man. En Panamá yo diría como que, ya sabes. O sea, eso fue más ruido que otra cosa. Eso fue, ay, ayúdame con eso. Como así. Y como así, bro. Como así. Me gusta, me gusta este intercambio. Este intercambio cultural. Por ejemplo, decirte, ¡aguas! Cuidado. 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 Muy bien, muy bien. Oye, tienes un sentido intuitivo muy bueno, ¿eh? De repente hemos hecho estos intercambios culturales y no salen como tan, tan bien, ¿no? Tienes un buen sentido intuitivo. Tú como, a ver, aviéntame otro. Watch out. Watch out. Yo, watch out. En vez de decir, be careful, que es como se dice en normal, se hizo watch out. O sea, be careful es como la forma elegante de decirlo. Watch out. Watch out es como la forma hood de decirla. Y en Panamá, cuidado. Cuidado. Nada más así. Cuidado, sí. Alguna, alguna, este, como algo regional, como de Panamá, que a lo mejor tú domines y que sea como diferente para nosotros. No sé, no sé, alguna frase que, que a lo mejor la gente no entienda a la primera. Qué faltín. Faltín es como, ah, qué pedos, qué pedos, pues. Qué faltín. Qué faltín, como que, ah, qué bobería. O sea, una faltín. Algo no salió bien y dice. Sí, algo como muy pequeño para que no saliera bien, vamos a decirle. Qué faltín. Qué faltín. O sea, esta entrevista es todo menos un faltín. No, esa, esa, tuvo menos, tuvo menos. Ahí te va otra, otra que, que solíamos decir en México. Me cargó el payaso. Uf, esa, no, no sé. Esa sí no sé. Me cargó el payaso. Me cargó el payaso. ¿Me agarraste de bobo? No, no, no. Ahí sí, ahí sí te falló el sentido intuitivo. Me cargó el payaso, lo decimos, por ejemplo, este, en muchas expresiones, pero, por ejemplo, yo lo usaría, por ejemplo, si a mí el profesor de la escuela me cacha copiando a otro alumno y me quita el examen. Uf, la cagaste. Me cargó el payaso, güey, ¿no? Pero también se puede usar en otras expresiones. Por ejemplo, cuando tomas mucho y amaneces con una resaca de la hostia, güey, que abres tus ojos, abres los ojos de mañana y dices, güey, me cargó el payaso, güey. O sea, es un poco como expresar que... Sí, yo diría, sí, como, la cagaste. Más o menos. Más o menos, ok. Sí. La cagaste es, like, yeah, you messed up. You messed up. You messed up. O a lo mejor podría ser también como... Creo que en Estados Unidos lo dicen así, I'm screwed up. Oh, you screwed up. Yeah, you screwed up. I'm wasted. Sí, like, yeah. Yo diría que en Atlanta, se dice más, you messed up. Like, yeah, you messed up. Ok. You screwed up es como la forma correcta de decirla. You screwed up. You screwed up. La cagaste. You screwed up, sí. You messed up es como... Like, yeah, you messed up. Or, like, nah. Ok. You messed up. Ok, pues aquí estamos aprendiendo de Atlanta, de Panamá. Por ejemplo, voy a acabar con esta última que es una delicia. Es una delicia decirlo en México. Pero le digo, la carne de burro no es transparente. La carne de burro no es transparente. ¿Qué te imaginas que podría ser si alguien te dice la carne de burro no es transparente? Como que no creas, no creas lo que ves. No sé, yo diría. Algo, no sé. Le diste un significado más elegante. Pero, por ejemplo, cuando tú vas en el carro y alguien indebidamente se te atraviesa y tienes que frenar de golpe, le dices a la persona, la carne de burro no es transparente. O sea, haciéndole connotación de que es muy burro, ¿no? O alguien se te atraviesa en el camino, le pegas sin querer y dices, oye, hermano, la carne de burro no es transparente. Y yo diría que en Atlanta se diría, like, you can't see. Como que, can you not see? Sí, claro, claro. Más conciso. Es que en México somos muy jocosos. Sí, bueno, seguro. Eso sí, sí sé. Tengo amigos mexicanos en Atlanta, eso sí sé. Oye, hermano, chico, pues muchas felicidades por lo que estás haciendo. Gracias. Muchas felicidades por tu nuevo EP, por este featuring con Ana. La verdad es que te deseo lo mejor. Escuchen, escuchen mucho su música. Chico, Curly Head is in the house y está en hoy 89.7. Vamos a estar tocando aquí tus canciones, mi hermano. Gracias, bro. Creo que primordialmente lo que se le pide a un artista es calidad, es una música con la que te puedas identificar. Y mi hermano, you got it. Gracias, bro. Lo tienes y pues te haces una estadía en México este resto de días que tengas, pues que ya cuides más, ¿no? ¿Dónde comes tacos? Porque luego acabas como en la foto. Sí, en la foto. En el trono. En el trono. Si no me metes esa foto ahí, tiene que llegar. Exactamente. Gajes del oficio. Y pues, qué gustas de tenerte por acá. Gracias, hermano. ¿Algo más que le quieras decir a la gente ahorita que tienes el espacio? Sí, mi gente, en verdad, gracias por todo el apoyo. A mis fans, les quería decir que los amo, los aprecio. Y el que apenas me está conociendo, yo soy Chico Curly Head, nací en Panamá, vivo en Atlanta, dos mundos unidos. En verdad, vayan a escuchar mi música. Les prometo que no han escuchado nada así antes. Entonces, sí, síganme en las redes sociales, en Instagram, en Spotify, en YouTube, ¿sabes? En todas te encontramos como Chico Curly Head. Sí, Chico Curly Head en todos lados. Estupendo. Y si se encuentran vía Dreamer, recomendadísimo, recomendadísimo. Denle mucho play. Y, hermano, una vez más, muchas gracias. Gracias. Gracias, público de hoy 89.7. Seguimos pasando la bomba a través de La Mejor Señal. Hasta la próxima.